Sun TV ¡Escuchemos a nuestro ministro, el señor Malcom X, y recibámosle con una salva de aplausos! Hermanos y hermanas, estoy aquí para deciros que acuso al hombre blanco, acuso al hombre blanco de ser el mayor asesino sobre la Tierra. Acuso al hombre blanco de ser el mayor secuestrador sobre la Tierra. No existe un lugar en este mundo al que el hombre blanco pueda ir y decir que creó paz y armonía. A donde quiera que haya ido, ha hecho estragos. A donde quiera que haya ido, ha provocado la destrucción. De modo que yo le acuso. Le acuso de ser el mayor secuestrador sobre la Tierra. Le acuso de ser el mayor asesino sobre la Tierra. Le acuso de ser el mayor ladrón y el mayor negrero sobre la Tierra. Acuso al hombre blanco de ser el mayor comedor de cerdo sobre la Tierra. El mayor borracho sobre la Tierra. Él no puede negar los cargos. Vosotros no podéis negar los cargos. Somos la prueba viviente de esos cargos. Vosotros y yo somos la prueba. No sois americanos. Sois las víctimas de América. Cuando os trajo aquí, no dijo, hombre negro, mujer negra, venid conmigo y ayudad a construir América. Dijo, negro, baja a la bodega de ese barco y voy a elevarte hasta allí y te explotaré para construir América. El haber nacido aquí no os convierte en americanos. Yo no soy americano. Tú no eres americano. Eres uno de los 22 millones de personas negras víctimas de América. Vosotros y yo no hemos visto jamás la democracia. No hemos visto democracia en los campos de algodón de Georgia. No hemos visto democracia en las calles de Harlem, en las calles de Brooklyn, en las calles de Detroit y de Chicago. No hay democracia por allí. No, jamás hemos visto democracia. Lo único que hemos visto es hipocresía. No vemos el sueño americano. Solo hemos experimentado la pesadilla americana. ¡Eremos a Malcom! ¡Eremos a Malcom! ¡Eremos!